Una discusión puede derivar en un franco enfrentamiento muy violento, porque la gente se apasiona, la gente se apasiona y nadie está dispuesto a cambiar de opinión, salvo que sepamos llevar la discusión para hacer un intercambio enriquecedor. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Y en esa cápsula vamos a hablar de cómo calmar una discusión para que no vaya evolucionando hacia la violencia, no nada más la verbal, sino la violencia física, porque muchas discusiones terminan a golpes o apuñaladas o a balazos y no queremos que eso ocurra. Y hay fórmulas educadas, civilizadas y de estilo para terminar con una discusión e iniciar un diálogo que enriquezca ambas partes para ver si, confrontando las opiniones opuestas, se puede llegar a una mejor conclusión. A ver qué les parece a ustedes este tema. Hola, estimados estilócratas. El conflicto es una parte inevitable de la vida. En la mayoría de los casos, las personas no tienen ningún control sobre lo que sucede. Ya sea que se trate de una discusión con un padre, amigo o compañero de trabajo, las cosas pueden salir mal si el conflicto no se maneja adecuadamente. Por suerte, podemos aprender a mantener la calma durante cualquier conflicto. Hoy, en Estilocracia, te diremos cómo. Concéntrate en lo que la otra persona está tratando de decir. En lugar de tomar todo como algo personal, trate de descubrir lo que la otra persona está tratando de decir. No preste atención a las acusaciones o palabras sin sentido. Esto podría salvarlo de decir algo de lo que puede arrepentirse más tarde. Lo ayudará a responder de una manera razonable en lugar de responder con más acusaciones y palabras impropias. No levante la voz. Mantener un tono de voz elevado solo hará que la discusión se intensifique. Según el terapeuta Barton Goldsmith, el volumen de la voz puede marcar la diferencia en una discusión. Tomar la decisión consciente de bajar la voz a un tono relajado transmite rápidamente una sensación de calma y puede dar fin a una discusión. Presta atención a la postura de tu cuerpo. El lenguaje corporal puede hacer gran diferencia en una discusión. Mantén una postura firme, equilibrada y relajada. Evita en lo posible el lenguaje corporal agresivo, como cruzar los brazos o levantar los puños. El lenguaje corporal hostil puede terminar ofendiendo a la otra persona, incluso si esa no fuera tu intención. Respira. Respira. La respiración profunda tiene la capacidad de calmarte. Intenta respirar lento y profundo, más de lo que normalmente lo harías. Las respiraciones suaves y profundas dejarán de producir dos hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol. Piensa en algo tranquilo o divertido. Puedes evitar profundizar el conflicto desconectándote cortésmente de la discusión. No siempre se puede llegar a acuerdos, así que después de una disputa, es recomendable pensar en algo que te haga reír o algo que te ayude a calmarte. Cierra los ojos e imagínate en otro lugar. Cualquier cosa que le dé a tu cerebro una sensación de descanso y paz. Estos fueron algunos consejos sobre cómo mantener la calma en una discusión. Cuéntanos, ¿añadirías alguno? Síguenos en Facebook e Instagram. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo. ¡Gracias!